Se filtra polémico video de Clara Chía y por esas razones que Shakira no quiere que conviva con sus hijos. Te voy a dar detalles y además Galilea Montijo parece que ya trae novio, Danas. Te lo voy a contar todo aquí, en ¿Qué paso con los famosos? Amigas y amicos de esta comunidad, gracias por suscribirse, gracias por todos sus mensajes y por estar pendiente de lo que se sube en este espacio. Miren, yo ya me voy a poner cómoda, como siempre les digo, pásenle, siéntese, póngase cómodo, tráigase su cafecito, salud. Y vamos a platicar qué es lo que está pasando con los famosos porque, oigan, muy mal, Clara Chía, muy mal. Pero es que estoy preocupada, aquí no se me vaya a salir a mí una Clara Chía. Es que así andaba la mujer, así andaba, muy ahí enseñando el cucuchú, amicos. Les voy a platicar, miren, les voy a meter primero el contexto y es que sabemos que ahorita Shakira está con los hijos en Miami y le está yendo ya muy bien, paseándose allá con los artistas, muy a gusto en el calor y en bikini también. Pero el que se quedó pues obviamente fue Piqué. La cosa es que entre papás pues llegaron a un acuerdo y los hijos se van a ir a pasar las vacaciones de, pues largas, por así decirlo, las de verano, que no sé, aquí es verano, pero no sé en dónde nos estén viendo ustedes si coincide que sea verano, pero bueno, las vacaciones estas de largas, por así decirlo, se van a regresar a Barcelona, se los va a llevar unos meses, unas semanas, entonces pues allá van a estar a gusto pasándola muy padre. Y entonces a Clara Chía, amigos, no le gustó esto. Primero, cuando Piqué se va a Miami, ésta aprovechó y se puso una pedototota. Y entonces ahora pues yo entiendo las razones por las que Shakira no quiere que convivan sus hijos con ella. Y es que en este video que se filtra, se pone una pedototota, Clara Chía, y entonces se abre de piernas, se puso en la calle con los amigos, estaba tirada, abierta de piernas, hasta el queque, bailando, así perreando intensamente con las amigas. Incluso se ve como que está ahí en posiciones muy extrañas y hasta como que se ve como que le da un beso a la chava. Entonces, pues al final del día esto no le parece a Shakira. Y es que quiero que comenten ustedes, mamás, ¿no? Si creen que esta es pues una razón importante por la que Shakira no quiere que sus hijos convivan con Clara Chía. Y es que miren, lo más grave no es que ella esté haciendo estas cosas, ¿verdad? Pues está fatal, no sé, para los ojos de quien quiera. Y es que podrían decir ustedes, déjenla, ta joven, ta chava, que haga lo que quiera. O sea, sí, pero al final, si tú eres madura y consciente, sabes que ahorita estás en el ojo público y que no te conviene andar ahí exponiéndote, ¿no? Es como subir las fotos entrepiernada con el novio al Face. Pues claro que tus tías te van a ver y claro que te van a regañar y claro que les va a saltar el escapulario. Entonces yo digo que esta es una imagen que pues no le convenía proyectar. Y más porque nos han querido vender una imagen de Clara Chía donde ella es muy modosita, muy de casa, ella es catalana y con las costumbres y con, ya saben, o sea, la mamá de Piqué diciendo que ella era una niña muy bonita y no sé qué. Ya, o sea, si es así de fiestera y de borracha y así, pues eso fue lo que debieron haber vendido desde un momento. Pero a mí me molesta mucho que quieren vender como una imagen muy linda, como para opacar la imagen de Shakira con todo el pedo que hubo. Cuando ella, pues no, nos deja mucho, mucho que desear, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué opinan ustedes aquí abajo? Díganme qué piensan de esto. Si creen que pues ella está en todo su derecho de andarse paseando así, en calzones, casi así. O si creen que realmente pues esto es alguna imagen que, miren, la neta es que ni le ayuda a ella, pero tampoco le ayuda a Piqué. O sea, solo lo hace quedar como, pues sí, ¿verdad? Como alguien inconsciente. Porque aparte, bueno, pues a quién le gustaría que sus hijos el día de mañana estén al cuidado de ella y diga, bueno, pues ahí los dejo porque me voy a ir de peda. O peor aún, que se los lleve o que los ponga a beber desde temprana edad cuando siento que pues Shakira anda haciendo ahí su labor para ser buena mamá. ¿No? Bueno. Oigan, amigas, aprovechando, les digo y les mando un beso a todas las mamás porque hoy es Día de las Madres. Bueno, al menos aquí en México hoy es Día de las Madres. Quiero que me digan ustedes en su país cuándo se celebra. Les mando un abrazo y un beso enorme y de verdad les deseo pura cosa bonita en este Día de las Madres. Oigan, otra que Madres sí es y sí tiene, creo. Sí, sí tiene, ¿no? Oigan, Galilea Montijo, qué dárbara. El otro día vi una foto de Galilea Montijo y dije, qué guapa está. O sea, tiene un cuerpazo y se ve muy bien. Y miren, le sentó el divorcio. Bueno, Galilea Montijo que sabemos que se separó de Fernando, su esposo, su exesposo. Este, no sé en qué trámite estén. Bien, se separó y por ahí andaban diciendo que, bueno, una de las razones era porque él tenía un hijo de otra persona. Y pues que hasta el bautizo la iban a invitar, claro que sí. La cosa es que ahora, y toma un nuevo giro esta historia. Y es que, al parecer, Galilea ya está estrenando un galán. Y les voy a decir que, está muy guapo, está muy chulo. Es nada más y nada menos que Isaac Moreno. Es un modelo español, ¿verdad? Siguiendo con el tema España, pues bueno, él es un modelo español. Que ya tiene unos meses aquí en México porque pues él vino a buscar suerte. Él vino a conquistar tierras mexicanas y Galilea como la malinche. Dijo, vente, yo te incluyo Hernán Cortés, vámonos a que conozcas lo bonito de mi tierra y lo bonito de mi tierra soy yo. Entonces, pues al parecer ahí andan ya ligándose. Ellos han querido como mantenerlo muy privado, pero es que la cosa por la que ha salido este rumor es que no se ha podido. Porque en redes sociales ellos se andan poniendo mucho mensajito muy, pues muy comprometedor. Parece ser que el que los presentó fue Bernardo, que si no me equivoco es el estilista, pues el que las peina. Si no me equivoco, Bernardo Moreno. Él, pues los presentó, él fue el cupido. Y le dijo, mira, tú estás separada, tienes un chamaco, el papá y la mamá, el otro y el otro que van a bautizar y la madre. Y este chavo también está separado, tiene una hija, está pues alejado de la, separado pues de la mamá de la niña. Porque al parecer pues no le gustaba que se dedicara a todo este tema del modelaje. Y pues bueno, así fue como, como se termina esta relación. Y ahora que llega a México, pues queda cautivado por Galilea. Ellos se publican cositas como, ay no sé, o sea, como que le pone, ella subió una foto y él pone todo sí, así, se andan mandando mensajes. ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Se les hace muy pronto? Ay, yo digo que está bien, ¿no? ¿O qué? ¿No? Yo digo que está bien, o sea, está padre. Si ya te separaste, que al final del día sí te separaste porque el otro andaba de cabrón y la infidelidad y tenía una bebé con otra y acaba de nacer, no sé qué. Pues tú estás en todo tu derecho y aparte este morro está muy chulo. Digo, a lo mejor es un patán, pero está bonito, ¿no? Y qué bueno que ella se dé la chanza. Me parece que Galilea ahorita está guapetona, está en buen momento y pues bueno, así las cosas. A ver si al rato no sale también Andrea Legarreta con un nuevo galán, Tania Rincón con un nuevo galán y así las que se vayan sumando. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Comenten aquí abajo, ya saben que les dejo abierto para que me hagan llegar todos sus comentarios. ¿Qué opinan ahora de que estamos teniendo video diario, eh? Diario, en esta plataforma diario se está contando lo que está pasando con los famosos y esto es gracias a ustedes y a su apoyo. Así que si les gustó, compártanlo, etiqueten también ahí, dígale, comadre, mientras está lavando los trastes, póngase. Mire, prepárese el café o una cerveza, un buenito, lo que usted quiera y ya se pone a ir lo que está pasando con los famosos. Les mando un beso enorme. Bye, bye. No, si está guapo el muchacho. Si no, ni empiezas, productora. Ni empiezas de que tendrá un primo. No, ¿cómo crees? No, 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 no. ¿Qué tal que nos sale como el piqué? No, hombre, ¿para qué quieres? No, no. No, no. No, no.